¿Qué tal? Qué gusto saludarlos de Eliminar la Ciencia en Movimiento. Investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM descubrieron una nueva falla geológica en la Ciudad de México que podría ser la responsable de los sismos de baja magnitud registrados entre diciembre de 2023 y enero de 2024 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. A esta fractura la bautizaron temporalmente como Falla Plateros Mifcuac. Conozcamos más acerca de su hallazgo. Los expertos de la Coordinación de Ingeniería Sismológica y la Unidad de Instrumentación Sísmica de la UNAM realizaron el estudio titulado El Rompecabezas de la Sismicidad del Poniente de la Ciudad de México, una investigación que consistió en instalar 15 estaciones de registro con sensores de velocidad y aceleración cerca del área donde se presentaron los sismos. Una vez colocados estos sensores, los expertos grabaron de manera continua desde la tercera semana de diciembre de 2023 hasta inicios de febrero de 2024. Gracias a esta medición, se reubicaron los epicentros de los sismos de baja magnitud reportados por el Servicio Sismológico Nacional. Con esta nueva reubicación y teniendo en cuenta que los daños ocurrieron más cerca de los nuevos epicentros, los investigadores hicieron un recorrido por la zona cercana a los mismos y, con sorpresa, encontraron una grieta de poco más de un kilómetro de longitud que cruza casi ininterrumpidamente la zona de Miscuac. De acuerdo con los resultados preliminares, la falla detectada comienza aproximadamente hacia el poniente del anillo periférico, pasa por Avenida Revolución y llega a unos 300 metros hacia el este. La falla Plateros-Miscuac se suma a las cuatro fallas principales registradas en la Ciudad de México hasta ahora. La de Mishuca, la de Santa Catarina, la de San Lorenzo-Tezonco y la de Copilco. La pregunta es, ¿qué más se necesita conocer y qué impacto tiene la presencia de la falla en los edificios, casas e infraestructura de la zona? La respuesta que proponen los expertos es que es fundamental el monitoreo con ayuda de las herramientas como el GPS. Aseguran que el Instituto de Ingeniería de la UNAM continuará con esta labor. Y hará estimaciones de escenarios para determinar el impacto de este hallazgo en la zona. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!